Música Cariño Cierra la ventanita Que hace frio Levantate a cerrar la ventanita ¿Cómo que tú no? Música Cierra la ventanita Yo no Que si estoy muerta de frio Voy a cerrar la ventanita, hombre Yo no puedo Vamos a hacer una apuesta Pero que apuesta, Nico, 8 cuartos Si tú estás ahí, la ventana está a tu izquierda Y yo estoy a tu derecha Pero yo estoy cansado Y yo también Vamos a hacer una cosa Buenas noches, Santiago Quien hable, va a cerrar la ventana Vale, yo no quiero saber Bueno, quien hable, tiene la ventana Vale Ahí queda eso Buenas noches, cariño Buenas noches, mi amor Vete a tu movimiento Ay Buenas noches, mi amor Cuenta, ti no quiero No, 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 no Cariño, que me quieren violar, cariño Cariño, que me quieren violar Cariño, que me quieren violar Pero esto que es Socorro, socorro Socorro, que me quieren violar Pero cariño, que me quieren violar ¿Quieres levantarte? Ya puedes cerrar la ventana Que a mí me ha dado dos veces por culo y no ha dicho nada A cerrar la ventana Over the edge Feel like I'm floating through The edge